Buenas mil felinos y felinas y Eva Ya estamos aquí en otro capítulo más de Queer War Ya veis, soy nivel 46 He hecho mi trabajito, vamos a coger aquí un poquito de velocidad Lo que tú me digas, y velocidad Y hay que ir, hay que ir ¿Dónde coño? A ver, ¿por aquí? Sí, por aquí Sí, vamos a seguir con la historia A ver qué tal Hice un evento con un dragón, con mucha gente Me puse muy cachondo Vamos a ver cómo continúa esta historia Ya veis, lo vais a oír ahora todo mucho mejor O sea que no está muerto Él es un muerto viviente No, 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 no ¿Qué ha sido de los míos? No ¿Era de los míos ese pavo? ¿De what? Pues venga, vamos para allá Uh, qué guapo el bicho, ¿no? Adernos del cementerio Vamos a ver cómo sirve esta historia No es solo sobre los necromanceres Es también sobre los dragones y los muertos ¿Y tú crees que este necromancer Rissa es un agente de los dragones de los dragones? Sí, sí No te preguntas cómo lo sé Es el negocio de los dragones de los dragones de los dragones Oh, sí La priori concursa ¿Esto es una chica? No sabemos mucho sobre Rissa Pero sabemos que fue corrupta Entonces, encontrar y matar a ella es nuestra prioridad No, no, en los agentes de los dragones Es por eso que Brimstone nos envió a la Sencería Nuestras ordenes nunca acercan en nada Mira, joder Pues menos mal que no avance ¡Rompetorres! O sea, que este es de la ceniza Tenemos de la ceniza, de la sangre y de la hierro, ¿no? Este es de las De la sangre Este es de las Este será Lo diré Bueno es igual ¡Oh no! Lagartijas ¡No! Me van a matar Como que he bajado Del nivel 46 Al nivel 30 ¿Sabéis? Que no os preocupéis Por eso cuando juguéis Es normal Que pase eso Eso lo hace el juego Para que no sea Que le hagáis la historia Así ¡Disparo eléctrico! Vale Ahora venga Tomas un poco El del veneno Me pone un poco gachondo La verdad Ahora venga ¿Le dais? ¿Por qué no puedo darle yo? Pues hijos O sea Tardáis un huevo Matarlo ¿no? Ya está Venga Vamos a coger esto Y vamos a desenterrar A nuestro amigo Zombies En buen lugar Ya y todo Bueno sí A ver Zombies hay Y espíritus I might say This is a dead end Go hammer your anvil Blacksmith The adults are talking Look Our objective hasn't changed We still need to secure One of those amulets I'm afraid I must leave that to you two Without the amulet in hand I need to confer with my colleagues Before the Priory Can commit to a course of action We have the necromancer's records We know the location Of at least two more Of Risa's trinkets I say We started In Drewgar's homestead Me and my fellow Blacksmiths Do a lot of business there The valuable contacts Of the local El herrero me cae bien Es como muy tranquilito ¿no? Como que Antes de pasar a la acción Esto... ¿What? A ver Decide Cómo seguir Alguno me dice algo La otra A ver Nor Llámame Claes En el Daz De Dugar Ojo Vaya nombres Pues es uno de los amuletos De Risa De momento El sitio aún no ha sido atacado Y queremos Que siga así Te apuntas Necesito darme tiempo A ver Y tú eras El refugio de Cumulo nieve Ya ha sido atacado Los informes Hablan de un amuleto No nos compliquemos la vida Entramos Entramos Lo encontramos Hombre A ver Es mejor Yo creo Que ir aquí O sea Voy a ir con el herrero Creo que es más sabio Vamos a ir con el herrero Me dan algo A ver Que me dan Por fin Por fin He llegado Susurros En la oscuridad A ver Amigo mío Recuerda que este lugar Es importante para mi orden No mates Ni pensar Nunca se sabe Quien podría estar Trabajando para los susurros Mientras nadie Intente detenerme Nadie saldrá herido ¿Alguno más me dice algo? Esta si me dice algo No quisiera hablar mal De un compañero Pero esto me suena No es la primera vez Que tenemos que arreglar Los desastres de oído Este desastre No es culpa suya Pero lo regalaremos Igualmente Vamos Habla con Klae Vamos a ver Quien es Klae Ah bueno Que me señala Quien es Klae Vale Estará adentro ¿No? Muy bien Lo que tú me digas Niña ¡Klae! A ver Klae es un Orc No es un humano Es un humano No es un Nort Ah si es un Nort Tu lugar ¿No es Klae es verdad? Estamos aquí Hablando del amulet Que tienes De la necromancer Rissa Es peligroso Y muy... Oh no 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 puedes Tienes 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 todos contra uno es que aquí no hago nada 10 muertes me han dado una especie de logro es que os pasa por venir a por mi es que si no viene a por mi que es que no moriríais voy a salvar a estos porque yo soy bien majo espera ahora no puedo tengo que matar a estos os voy a dar a todos vosotros vida bueno vida os voy a salvar porque me habéis caído en grande no os preocupéis pelear como valientes niña tío una niña la pobre o sea que te has escapado has mandado matarnos con niños al lado serás guarro serás asqueroso el tío ese te jodes ya está uno más venga por fin busca a Klaes na 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 reutilización 25 segundos a veces se me olvida y todo la reutilización quien viene conmigo vale venís vosotros dos Klaes Klaes ha muerto como no ah se le puede resucitar venga que te resucito ah mata que se ha muerto o sea algo alguien la ha matado algún jugador la ha matado ¿no? y ya la tengo que matar yo esa es buena ya está ese está muerto ya es que no tiro ni torretas tío porque es que es que no vale ni la pena tirar torretas no vale la pena tío eso no funcionó su plan ¿no? yo pensé que la Orden de Whisperers me gusta mantener las cosas low-key sí 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 pero a veces tenemos que hacer un pequeño ruido para calcular las cosas con Klaes nos podemos llevar su amulet de la Ciclidale y se conoce mejor no sé lo que el priori hará de eso pero mis asociados darán Risa su pequeña bábal a thorough going over let's move out I want to find out how it works how we can shut it down and what all this has to do with how vale iba a decir Klaes no me da no tampoco me han dado mucha experiencia así que canto del héroe hogar si supiléis las vueltas que tuve que dar para llegar a donde lo del hielo tío eso sí que era una asquerosidad ¿qué es? ¿por qué me señala que me señala ahí como que hay algo? es que no gasto dinero aquí tío no he gastado todavía nada podría ser mucho más fuerte seguro gastando dinero es que no he gastado nada nada de dinero lo digo en serio no he gastado no he gastado no he gastado no he gastado sino que no hay algo El poder siempre es un asunto. No necesitas me confundirme, Tribune. Sé a los investigadores en la Vigil Strong Suit. En cuanto a lo que estamos haciendo eventualmente se le da a los dragones, no nos interesa tomar un saludo de vuelta, temporariamente. Ya está, tengo que hablar contigo. ¿Por qué gasto tiempo? Trabajamos, Tribune. Tenemos uno de los amuletes de necromancer. Ahora tenemos que decidir cómo lidiar con ellos. Los pesantes investigadores están están en cuenta para determinar cómo funciona el amulete. Y, más importante, cómo neutralizarlo. Mis sources dicen que el inquest ha ya cumplido su investigación sobre uno de estos amuletes. ¿Por qué gastar tiempo en repetir sus esfuerzos cuando pudiéramos... ...acquirir sus resultados? No confío en la metodología de Inquest. Esto es demasiado importante no manejarse. Me gustan los ojos de esa. Los estudiantes y los espinos saben más sobre la manera correcta de colectar datos. El Vigil estará por ahí cuando hay acción para ser tomada. Es tu nombre, Centurion. ¿Quieres asistir al orden de la misión de Whisper o el esfuerzo de investigación? ¿Decide cómo seguir? Vale, a ver, ¿cómo va esto? A ver. No se puede confiar en la investigación de la Ikisa más que en ella misma. Si buscas un método fiable y fideligno, el prioritario está a preparar y listos. Nos encaragamos nosotros. Confiar a los resultados de la Inquisa para que sea un problema de trabajo contigo y con el prioritario. Y esto es... Déjame hablar. La Ikisa es diabólica, pero sus recursos son inmensos. Si obtenemos su investigación, podremos acceder a ella y evitar que lo hagan ellos. Es perfecto para estar con nosotros. Mira, a ti te ayudé ya. Así que voy a ayudar a la chica esta vez, ¿vale? Investigación peligrosa. Vale. Como ya he dicho, ayudé al otro, así que esta vez voy a ayudar a esta. ¿Qué me dice esta? La de Dudita Vivian es una de las mentes más brillantes de Priorator. Si hay alguien que pueda explicar este amuleto es ella. Bien. Quiero que esto se solucione lo más pronto posible. ¿Y tú? ¡Huelo a pollo! Oh, otra. ¿Qué clase de durita usa aves para investigar sobre los muertos vivientes? ¿Tengan resultados? No me importa. Vale, sí, no te preocupes. Lo podéis leer justo aquí abajo también, ¿eh? Si es que yo avanzo y no lo veis. Prácticamente me sorprende que la vigilia estuviera dispuesta. No lo dirás. Está justo aquí, ¿eh? Aquí lo está. Ah, vale. Me sigue mi compañera. Ahora sí, que por fin mi compañera me sigue. ¿Está aquí dentro o fuera? Más lógico este que dentro. Aquí estos bichos no deben de pasar frío, porque con todo el pelaje que tienen... Oh, cuantos cuadros. Aquí está. Oh, qué mona. Qué mona. Al menos así. Sí, muy mona. Sí. 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 Tienes que volver a subir, no te digo yo. Vamos a tirarnos. Oh, me he muerto. Ouch. Estudia el pasado. Estudia el pasado. ¿Has venido a observar? Estoy a punto de probar una ronda de reactivos especialmente excitantes. No te interrumpo más. De hecho, me vendría bien algo de ayuda. Y un testigo. Hasta ahora no ha sido más que fracasos, pero creo que esta vez lo tengo. ¿Qué puedo hacer? He sumergido fragmentos de amuleto en distintas mezclas alquímicas. Escojo uno de los contenedores del banco de trabajos. Sumergiré un fragmento y observaremos los resultados. Lo de hacerme mezclas al azar parece peligroso. Pero si te da resultados... ¿No quieres contarme lo que hay en los contenedores? O lo que debe... Vamos a ver. Oh, no te preocupes. Las posibilidades de que se produzca muerte o mutilaciones son mínimas. O sea, que te puedes morir. Hay mucho más que se produzcan accesos de ceguera, locura o leves jaquecas. Pero creo que tengo cura para todos esos. Ah, muy bien. Me lo ha dicho lo mismo que yo. Muy bien. Vamos, pero si vuelvo por los aires, encárgate de que Yajala no se quede con mis cosas. Vale. Ah, vale. Que tengo que coger aquí algo, ¿no? A ver. Eh... Que no lo veo. Verde tóxico. Eh... Amarillo brillante. Eh... Verde tóxico. Me apetece... Eh, no. Verde tóxico, he dicho. Verde, de acuerdo. No es mi color favorito. Al contrario de lo que crees, ya estamos... Vale. Muy bien. Muy bien. Vale, o sea que... Jeje. Solo el de fuego ha hecho explotar cosas. Que bien. Si es que, hija Está muerto, seguramente Lo que eres tú Lo que eres, eres un poco tonta Si te lo digo A ver, el herrero mago este Es posible Destruir Físicamente el cristal Llegas a tiempo para jugarlo Iba a hacer un avance importante con mi martillo No me parece una buena idea Al contrario, las pruebas de este Siempre son un paso previo A cualquier proyecto de demolición Ahora un paso atrás Observa como lo reduzca Paul Muy bien, pero no me digas que no te lo advertí ¡BOOM! No pasa nada ¡Eh! ¡Eh! Y es que Es que ninguno ¿Cómo se nota que son eruditos? Casi te mueres, hijo ¡Casi te mueres! Es que soy lo que no hay ¡Ah! ¡El dulce arte, porrazo! Es una simple combinación de fuerza Equilibrio desastre Y saber dónde golpear Así es como se obtienen resultados Por fin Algo de lo que eruditos y soldados Pueden ponerse de acuerdo ¡Qué bien! ¡Ya! ¿Me puedo volver? ¡Qué susto me ha pegado en el móvil tú! Últimamente me... Tú ahí sigue tumbada A ver si te mueres Porque amos O sea, de verdad Es que aquí se le ocurren Experimentos Dentro de una casa ¿Cómo? ¡Coño! ¡Un pavo tú! ¡Wow! Puede que sea un soldado como tú No lo... No le interesa la investigación pura Pero se obtiene resultados con ella Estos textos antiguos, por ejemplo Puede que sea la única referencia El cristal risa Me gusta todo lo que dé resultados Adelante Vale, ya está El pollo asesino, tío El pollo asesino ¿Orina? ¿Orina? Orina de dragón, tío Mr. Cluckers Prove que los fragmentos cristales siguen conectados Y están traídos a los demás Si podemos encontrar La fuente original de este cristal Bueno, ¿verdad? El reacción de la Fionna Podemos analizarlos Y deberíamos poder agarrarlos todos Me marcio, ¿no? Venga, nos marchamos y a buscar... No, 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 no. Un poco de todo. Decide que... A ver, ya sabéis, ¿no? O sea, hablé con... A ver, la vigilia no sabe qué está haciendo. Nuestro detector es la única manera de salvar la vida si descubre qué le pasa al miembro de tu escuadra. Es la única opción. Tienes razón. Vale, a ver. ¿Y tú qué me dices? No. A ver, hijo. ¿Me hablo contigo? Amenaza... A ver. Amenaza en el mismo cuartel general de la vigilia. Ven a defenderlo conmigo y te prometo que la vigilia actuará con fuerza para encontrar los amuletos del nigromante. Y para ayudar a encontrar al miembro de los aprecios. De hecho, te ayudaré a defender a tus camaradas y tú me ayudarás a hallar a los míos. A ver. Es un no. O sea, yo a ti, tú a mí, ¿no? Vamos a hacer caso. Sabía que podía contar contigo, soldado. Nos vamos en el campo de batalla de guerra, donde aniquilamos a los muertos vivientes de una vez por todas. Ahí estaré. Defendiendo la fortaleza. Esto me imagino que será ya lo último que hay que hacer. Vamos a ver. ¡Amigo! Buenas, amiga. Vaya. Lo que tú me digas, cariño. En fin, una pequeña guerra. Divertida donde podemos pelear. En fin de ir pa, 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 pa. Esta vez ha sido mucho más hablar, bla, 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 bla. Quiero guerra, 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 guerra. Epa, he abierto esto. Quería abrir esto porque me quiero dar este bullito de canela. ¿Verdad que sí? ¿A que se retiran y yo no? ¿Vale? Me ocupo de las defensas sobre el puente. Vale. A ver. Hay que ir... Por aquí cerca, supongo. No me jodas que ahora me tengo que... No, no, no. No me tengo que ir. Hoy he dicho... ¡Ya me tengo que ir otra vez! Defiende el puente. Prefiero... Prefiero atacar yo mismo. Es más divertido. Me tengo en esto. Porque así puedo utilizar... Mis torretas. Nada más es que soy mayor. O sea, tengo más nivel que ellos, tío. Mucho más nivel que ellos. ¡Pum! ¡Pam! Esto no sé qué hace, tío. Esta casilla. Esta casilla no la entiendo. Oh, me han roto una cosa ya. ¿Quién me está pegando? Ah, me estaba pegando uno delante y no lo veía. Yo atacando a estos de aquí enfrente. Vamos a invocar a mis compañeros. A mis compadres. ¡Hostia, cuánta peña! Me encanta. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No me vais a matar! Ahora tiro esto. No me habéis dejado tirarlos. Es que esos son un guarros. Igual me matan, ¿eh? Igual me matan por ahí a lo difícil, tío. Igual me matan por ahí a lo difícil. Y me matan. ¡Oh! Me matan. Me matan. Me mataron. Me mataron. Por ahí a lo difícil. Yo digo, ah, que puedo... ¡Puedo que todo sea eso! ¡Una mierda! Ah, pero mira, que han quedado aquí todos. Oye, ¿eh? Tío, es que así no vale. ¿Me tiran? ¿De dónde hay, eh, cabrones? Tío, es que me tiran todo el rato, ¿sabéis? No, no, no. ¡Una esquiva! Es como estamos ahora todos rodeados. Voy a resucitar a una peña porque... Van a venir gente Demonios Y yo estoy solo aquí Han matado a todos Todo porque he querido ser valiente Han matado a todo el mundo Vamos a romper esto ya Que no se le va a nada Vale Vamos a resucitar a esto también Vale, mira La gente está ayudando a resucitar Perfecto ¿Hay alguno más por ahí? ¡Wow! ¡Se ha transformado en oso! ¡Qué guapo! Vale, mientras estos matan Voy a resucitar a los de abajo A ver si me dejan Hostia Que es que hay como unos 4 o 5 muertos aquí ¿Eh? Mi compañera Está por ahí Todo por ser valiente Tenía que haber usado los cañones Pero he ido a lo valiente Y ha pasado lo que ha pasado ¡Muña! Mira, mi compañera está ahí Sí, así corren Así van y corren un poco ¡Eh! Que no ha resucitado Eres tonto ¡Resucítala! Perfecto Ahora, venga Y el último que lo resucite Es su madre Mata a la abominación ¿Qué demonios? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Uno menos Ya por otra abominación Menos mal que lo resucité Antes de ir a matar Ya está Es que tonto soy, tío Lo he hecho complicado Lo he querido hacer bien Y complicado Scorch me ¿Qué eran esas cosas? Zaitan Y vamos a seguir viendo más Más indígenas Que son más peligrosos Que usual Más often Están no jugando ¿Están solo me O están estos amulets Están más fuertes Están definitivamente Están más fuertes Y si un amulet No está seguro Dentro de una fortuna Es hora de retener Nuestro aproximación Vamos volver a Ritlock Y las otras ordenes Necesitamos parar Están más fuertes Antes de que el terreno Están más fuertes En los muertos Agregado Necesito 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 Y luego Te encuentro En la ciudad Perfecto No me dan experiencia O sea No A ver Qué bien Las ordenes Disagree On How to proceed So I have a plan You choose Which one Will help In return I've arranged For you To permanently Join that order You'll still Be a centurion Of the high legions But you'll also Be a link Between us And your chosen order Your warband Will continue Doing citadel business While you're gone I understand How's involvement Made this personal But the Orion dragon Is a global threat We need strong Reliable allies Against it Okay people Time to decide We have the means To find the necromancer's Dragon crystal And To destroy it All thanks to the priory We know what we're doing So now let us destroy The crystal Without interference We work better That way There's no way I'm leaving A vital search And destroy A mission To a bunch Of academics Wait for vigil Support Before you make A movie Either way The order of whispers Will do what we always do That you draw Their attention Then strike From the shadow Of the heavens It's your call Centurion But remember That you're not Just helping out You're joining Bueno Ahora tenemos Una decisión De las importantes ¿No? Consulta tu escuadra Ah Mi escuadra No se supone Que teníamos A Cimara También Mi escuadra No Por fin hablo Con mi compañera Esta Lo siento Ah Eras una chifera Vale Pues Es hora de reclamar El puesto De abandonarlo O soldados Ah A ver Perdona Estoy tonto Es hora de reclamar El puesto O abandonarlo Soldado Recuerda Si te unes A los rangos De vigilia Es de por vida Es una decisión De la que no puedes Echarte atrás Vale Prepara ponerte A los rangos De los serviditos De priorato De doomman Recuerda Se trata De algo Permanente Vale ¿Y tú? ¿Preparado Para unirte A los silenciosos Rasgos De la orden De los susurros? Recuerda Que la elección Es Vale Ahora Es cuando Yo voy a decir Unas cuantas Fasitas Digamos Que La historia Personal Personal Del propio personaje Ya debería Terminar Lo que es Aquí En cuanto Seleccione Una de estas Tres cosas Es Ya es Una historia Creo que Más Global Mundial ¿No? Así que Guerreros Eduditos O sigilosos Me voy a basar Más Por el diseño De los personajes Y la verdad Que no sé Los diseños De los personajes Todos me han caído Bien Pero No sé No sé Vamos a ir por el blanco Porque me gusta el blanco Venga Nos unimos a ti Venga Yo me he divertido Haciendo tu misión La he hecho chafa La Vigil La Vigil Es la razón La Vigil Solider Te serás Un gran Asset Nos Tus Tus Están 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 Real Diferentes En el mundo La Vigil Entiende Lo que es Es War La La Dragón Tiene que Se confronta Head En Empezando Necromancer Rissa Hostia Que todavía no ha terminado Me cago en el hecho Esto todavía no ha terminado Siempre alerta Vamos a ver si terminamos Ya este modo de historia No porque me aburra Sino porque Se está haciendo largo Y me he fijado Que la cámara Ahora ya se está oscureciendo Se está oscureciendo La cámara Porque Ya se está Oscureciendo Y no me he dado cuenta Vaya Gan Gan Has More Details The Priory Team Took The Detector And The Crystal Dissolving Potion Our Objective Is To Find Them Ready For Your First Mission Recruit Yes More Than Ready All We're Doing Is Making Sure The Potion Reaches The Crystal They Should have Given To Us In First Place Never Send A Pencil Push To Do A Soldiers Job To I'm Ready To Move When You Are And I'm Not Leaving Until How Rizza And The Dragon Crystal All Been Del With Perfecto Yo me hago una cosa Más que me hago una cosa Donde Donde Se miraba Aquí Mira 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 por si Ah no hay que entrar al bosque Que tonto soy Mira por si me había adelantado Digo Igual estoy en el capítulo 4 Ya y no me he dado cuenta Esto sigue siendo el capítulo Capítulo 3 Lo jodes que Capítulo 3 Está siendo muy largo Tío Hay muchas decisiones Mucho tal Me gusta Pero está siendo Un poco largo Ahí está Antes de que se muera Joder Hostia Está hecho mierda Tío Ah no Este tío es mi compañero ¿No? Just say something Hunger It Hunger No es un zombie Directamente Vaya no para sonarme el móvil ahora Hostia hostia como corre ¿no? Eh eh Esto es fácil Demasiado fácil Ya está ¿no? Hay que coger la poción Ah este A estos no los puedo resucitar Lo que veo A ver Ay que dolor Que me ha pasado Eh Es la vigilia Sabía que me vendría bien Gente Espectiva como nosotros Eh Y lo dice alguien A quien encontrábamos Eh Boca abajo en el fango ¿Qué ha ocurrido? Vivimos para servir ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te han dejado así? Pues suerte Yo sé cuando debo golpear Y cuando debo preguntar Este es un problema muy serio Necesitamos más información Lo siento Aún no me he recuperado Del todo Seguimos el equipo De priori Priorato Es que joder Vaya los nombres Hasta la cueva Con el cristal Pero nos han buscado Los muertos vivientes Esto es lo Esto es lo que sé Muy bien Descansa la vigilia Encontrará Vale vale Y ahora nos vamos para allá ¿Ha muerto? Ah no 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 vale No ha muerto Joder ¿Cómo que ha muerto? Hostia tú ¿Y eso? Abominación de carne Es igual Yo tengo que entrar aquí Así que He hecho lado de C13 A los bichos Que es igual Porque me baja La experiencia A nivel 30 ¿Eh? Ah vale ¿Rorona? No estamos de noche Pero bueno ¡Te voy a matar! Esa es buena Venga ¡Combinación! ¡Hay que matar A la negromante Muerta Pero muertísima además Agarra una botella Agarra una botella La arma convencional No puede romper el material Vale Aplicamos la A Y está muerto ¿No? ¿Está ciego? ¿O es que casi Está viejo ya el bicho? No puede romper el bicho No puede romper el mundo No puede romper el mundo El bicho El bicho No puede romper el El bicho ¡No puede romper el Un tío majo, venga Con nada, venga, compañero Y bueno, gente Pues esto ha sido todo Mis felios felinas del tercer capítulo Ha sido largo, ha sido un poquito Más largo de lo normal, pero creo que es Normal, creo que era este Como dije antes, no sé si era el anterior O este, el último capítulo Personal del personaje, a partir de ahora Ya estamos con el resto Del mundo, a ver Que podía salir antes, ¿no? Al resto del mundo Pero ya son las misiones de historia Ahora es más de algo Personal, o sea, algo fuera de lo personal Antes eran cosas que eran más de nuestra Escuadra, de nuestro padre Y ahora ya, no, ahora ya es cosa De, pues eso, de todo en general Así que, mis felinos y felinas Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!